Querida Madre, Reina y Victoria, sea tres veces admirable de Sean Sand. Vengo a ti con ilimitada confianza a implorar tu ayuda para obtener de Dios lo que humildemente pido. Tu Hijo Divino te entregó a mí como madre. Sus palabras, he ahí a tu madre, me las dijo a mí también, y a ti te dijo, he ahí a tu hijo. Una unión eterna. En mi equipo es tu hija arrodillada a tus pies. Qué consuelo al tenerte como madre. Por lo tanto, acudo a ti en mi angustia. Te ruego, Madre, Reina y Victoria, sea tres veces admirable de Sean Sand. Pues ninguno de tus hijos que ha acudido a ti ha quedado sin protección o ayuda. Tú misma has llevado a cuestas grandes penas. Como madre dolorosa, permaneciste al pie de la cruz. Ahora que vengo a ti con mi dolor, ¿despreciarás esta humilde y angustiosa súplica? No, nunca. Tú eres la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos. Lo que me llena de consuelo especial. Sin embargo, es el hecho de que a ti te llaman Madre, Reina y Victoriosa tres veces admirable de Sean Sand. Un título de honor que quiere decir simplemente que eres maravillosa en todo momento y en todo lugar. Obtén para mí, pues, de tu Hijo Divino la respuesta a mi pregaria. Y yo repetiré tu Magnificat. Y pregonaré la piedad de nuestro Señor por toda la eternidad. Amén. Cuarto día Respuesta jubilosa de María en el Magnificat Mi alma engrandece el Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué tiene a ver el himno de alabanza de María con la novena? ¿El grito suplicante de tu corazón en busca de una respuesta a tu gran súplica? Ciertamente, tú te entregarás en un fervoroso Magnificat tan pronto obtengas lo que has pedido. Pero ahora, no es mucho pedir. ¿Así piensas? Con el corazón henchido de alegría, María proclamó las grandes obras de Dios. Ella no pensaba que era la predirecta de Dios. Su alegría se desbordaba al mundo entero, cuya redención había llegado. Por generaciones y generaciones es su misericordia. Él ha exaltado a los humildes. Ha saciado a los hambrientos con buenas cosas. Ella estaba jubilosa por el bien que vendría a otros. También, en la vida práctica, María revelaba plenamente una actitud de sensibilidad para ayudar a los necesitados. Tan pronto como el milagro sucedió y el Hijo de Dios se hizo hombre en su vientre, ella no permaneció recluida para adorar al Dios de su corazón, al niño de su vientre, sino que rápidamente se fue a casa Isabel, donde puso manos a la obra. ¿De qué forma tan humana se reveló la Santísima Virgen? Fue allí, al servicio de otra persona, que cantó su glorioso Magnificat. Tú te acercas ahora con una gran súplica. Tal vez estés decepcionado de Dios y de los hombres, o te encuentres atormentado por un profundo conflicto interno, o tal vez haya muchos obstáculos frente a ti. ¿Cómo vas a tener tiempo de preocuparte por alguien más? Tienes bastantes problemas propios, demasiadas preocupaciones. Nadie se va a ocupar de resolver tus problemas. ¿No es esta tu manera de pensar? Tal vez en ocasiones te has indignado, entristecido, encelado, o has envidiado la buena fortuna de otros, y ahora te encuentras enojado con tu Dios. Tal vez la Santísima Virgen te pueda dar alguna enseñanza en su Magnificat. ¿Acaso no te habla de servir y ayudar desinteresadamente? ¿Por qué no tratar, a pesar de tus propias penas y preocupaciones, de llevar un poquito de felicidad a otros, y de ser verdaderamente amable y caritativo con la mirada, con palabras y con hechos? Ruega por otros. Haciendo esto, pronto descubrirás profunda felicidad en medio de tu sufrimiento, tal como lo ha escrito San Pablo. Yo reboso de alegría en mis tribulaciones. Oración Madre Santísima, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Shonstan, tú has cantado tu Magnificat porque el Señor te eligió como madre, y porque por medio de tu maternidad te convertiste en sierva de todos. Obtén para mí la gracia de cargar mi sufrimiento con alegría y de servir siempre a otros con la esperanza de que Dios me conceda mi petición a través de tu poderosa intersección. Oh Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admiradora de Shonstan. Amén. Ejercicio Trata de ser alegre y amigable en tu trabajo hoy. Usa todas las oportunidades para servir a otros. Trata de ser alegre y amigable en los tiempos.